Son las 6 y 8 minutos en Caracas. En el día de ayer, recordemos, el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, emitió una sentencia en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción. Fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión. En esta parte del programa quiero saludar a Miguel Ángel Martín, al magistrado Miguel Ángel Martín, presidente de este tribunal que realizó el juicio, por cierto, desde un salón del Congreso en Bogotá, en Colombia. Magistrado, bienvenido. Gracias, Idaña, por esta oportunidad. No, buena tarde y de verdad gracias por estar aquí. Yo comenzaría preguntando cómo explicarle a quienes piensan que esto no es más que un formalismo, que esto no es más que, dicho de una forma coloquial, un saludo a la bandera. Bueno, Idaña, y al pueblo de Venezuela, esto no ha sido un juicio político. Este ha sido un juicio penal por corrupción y por legitimación de capitales. Intentado por quien debe intentarlo de acuerdo a nuestras leyes, que es la Fiscal General de la República. Y autorizado por el poder legislativo, que es nuestra Asamblea Nacional. Y por eso es que es un juicio legítimo. Y se produjo una sentencia que siguió todos los pasos que sigue nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico. Se le garantizó el derecho a la defensa y el derecho a la asistencia jurídica al señor Nicolás Maduro Moro. Se le permitieron a las partes ejercer la contradicción de más de 1.500 bancos de pruebas. Las documentales fueron estudiadas y analizadas por el tribunal uno a uno. El 100% de las documentales fueron revisadas. El 50% de los peritajes fueron realizados. El 100% de las testimoniales fueron revisadas. Libramos incluso una prueba oficiosa para que la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, nos hiciera llegar, como así lo hizo el informe del estudio por el caso de Odebrecht. Es decir, estamos frente a un juicio legítimo, estamos frente a un juicio penal, y que se ha cumplido con todas y cada uno de los pasos. De los pasos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ese cúmulo de pruebas, magistrado, ese cúmulo de pruebas presentado por la parte acusadora, por la fiscal Luisa Ortega Díaz, fue suficiente, fue concluyente, me imagino, porque por eso se llegó a la sentencia, pero ¿pudiese mencionar algunas de las particularidades que los llevó a esta sentencia? Sí. Bueno, hicimos un promedio de 5.000 traducciones del portugués al inglés, de varios documentos, en donde se originó el entramado del caso de Odebrecht. Incluso llegamos al origen, logramos llegar al origen del inicio del tramado. Hubo unas reuniones que fueron celebradas por una persona que nunca había sido mencionada en este entramado, que era embajador de Venezuela en Brasil, Maximiliano Arbeláez. Y él conectó una reunión con Lula da Silva, el presidente Chávez, en aquel momento estaba vivo, y Gaddafi. Y fue en la ciudad de Margarita, en una cumbre que se realizó en Margarita. Ahí se inició todo el entramado para... La finalidad no era construir, como en efecto no hubo construcciones. La finalidad era... Ellos tenían el temor de que el presidente Chávez no ganara las elecciones. Y su finalidad era que Lula da Silva fuera el que llevara la campaña de Chávez a través de unos empresarios que estaban en República Dominicana. Además de eso, observamos y constatamos en varios instrumentos probatorios, videos, testimonios y documentos de sobornos que recibió Nicolás Maduro Moro mientras era canciller, con la finalidad de pagar algunos gastos en la campaña, en la última campaña del presidente fallecido, Hugo Chávez Fría, y también de la campaña presidencial que él comenzó, apenas falleció el presidente Chávez. Además de los sobornos, encontramos un banco de pruebas importante donde se ordenaban los pagos en forma inmediata a través de dos fondos creados, tenemos el fondo Bandes, el fondo chino y un fondo Braskem. Millones y millones de dólares fueron transportados a través de esos fondos a diferentes entidades financieras en Suiza, en Antigua y en otros países que va ahora a formar parte de la apertura de la caja de Pandora que significa este proceso judicial, en donde estuvieron involucrados muchas personas. No solo es el señor Nicolás Maduro Moro, él fue enjuiciado y condenado por cometer los delitos de corrupción, por haber recibido sobornos y también por legitimación de capitales, por generar un gran daño a la nación, un daño patrimonial enorme y por eso es que se le condenó al pago de cantidades de dinero por la corrupción a través del soborno que son 35 millones de dólares, 25 millones de dólares y 35 mil millones de dólares que es parte de lo que debe recuperar la nación, solo por el daño de este caso de Odebrecht. Ahora, magistrado, lo interrumpo un momento. Estos dineros que fueron desviados a cuentas en Antigua y en estos lugares que usted menciona, ¿fueron desviados por quién o se pusieron a nombre de quién? Es decir, es mucho dinero. ¿Quién está detrás de esto? Sí, hay varios países que están detrás de eso. Por eso es que nosotros activamos la Convención Transnacional de Crimen Organizado, la denominada Convención de Palermo. Están involucrados algunos funcionarios del Brasil, específicamente desde el presidente Lula da Silva y otros personeros. Están involucrados personeros de República Dominicana, tanto público como privado. Están involucrados funcionarios públicos de Venezuela, ministros y otras personas de otro rango, así como también personas privadas, sociedades de comercio. ¿Podemos mencionar algunos nombres de los venezolanos involucrados? Sí, por supuesto, eso es público. ¿Ministros, por ejemplo? Sí, hay puntos de cuenta que fueron presentados por el señor Rafael Ramírez para construir el segundo puente del lago Maracaibo, el puente del Orinoco, el cabletrén Metro Lorita en Caracas. En fin, fueron varias mega obras que no fueron construidas. Hay un... ¿El hecho de que fuesen presentados por Rafael Ramírez implica o es que hay más documentación donde conste que Rafael Ramírez movilizó el dinero? No. Lo que hay es una responsabilidad hasta ahora que tiene que ser revisada. Administrativa, penal, y para eso nosotros estamos, y por eso es que lo hemos denominado nosotros el juicio del pueblo, porque se abrió la caja de Pandora. Tú has hecho una pregunta importante. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Porque hay sospechas de que ese dinero pagó campañas políticas no solo en Venezuela, sino que creó partidos políticos en Europa, en España específicamente, para lograr el control, tener un control de votos en el Parlamento Europeo. Campañas políticas en otros países. Eso hay que investigarlo y revisarlo. Por eso es que se activa la justicia transnacional. Ahora, no solo el señor Rafael Ramírez está mencionado allí. Ahí tenemos a Imán El Trudy, que también formó parte de que se materializara esta estafa a la nación, que es una de las más grandes... Yo creo que es el caso de corrupción más grande de la era republicana venezolana. Y cuidado, Yania, quizás del continente, por las grandes cantidades de dinero. La diferencia de Odebrecht en otros países que hizo construcción. En Venezuela no hizo las construcciones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién tiene ese dinero? Dinero que pudiese solucionar, además, parte de la crisis que vive Venezuela en este momento. Casualmente, otra de las órdenes que nosotros giramos ayer es precisamente activar la Convención de Palermo, dirigirnos a todos y cada uno de las fiscalías, de las procuradurías y de los tribunales, de cada uno de los países donde Odebrecht haya funcionado y donde se sospeche que haya ese dinero, con el propósito de perseguirlo y tratar de repatriarlo cuando regrese el Estado de Derecho en Venezuela. Ahora, magistrado, ¿cómo hacer para que organismos internacionales, por ejemplo, como la OEA, la Organización de Estados Americanos o la ONU, reconozca esta sentencia producida ayer? El cuerpo de decisiones que hemos venido dictando en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es el único, tiene varias aristas. Porque nosotros hemos creado sentencias que son constitutivas de derecho, como por ejemplo declarar el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido informado a la comunidad internacional y la comunidad internacional así lo ha declarado. El hecho de haber declarado nosotros la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, y la urgencia de una inherencia, o mejor dicho, de una intervención humanitaria. Porque a partir de ahí se comienza a estudiar lo que es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Desde el mismo momento en que un gobierno no puede garantizar los derechos mínimos de sus ciudadanos, hasta ahí llega la soberanía. Y por lo tanto, es un deber y una responsabilidad del resto de la comunidad internacional hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que se recobre la vida normal y se supere la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. En este caso específico, la sentencia tiene varios efectos. Tiene un efecto jurídico como es la orden de... la condena de prisión. Incluso ordenamos el centro de reclusión de Ramo Verde, que es el centro de detención militar en Venezuela. Y que además es un centro simbólico, me imagino que eso también empezó. Es decir, en Ramo Verde han estado presos Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, digamos, rostros visibles de la oposición. Bueno, como presidente del Tribunal del Poder Judicial en Venezuela, y Daniel, te tengo que apuntar que eso no es una cárcel política, eso no es un centro de detención político. Eso fue creado y construido como un centro de detención militar. Y precisamente nosotros, para rescatar lo que es el centro de detención militar, le estamos ordenando a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a los militares constitucionales y a los organismos policiales para que detengan a Nicolás Maduro Moro, quien ahora ha sido declarado culpable por un delito grave a la nación. Ciudadanos militares, hagan honor al juramento de su bandera, detengan al señor Nicolás Maduro Moro y pónganlo a la orden del tribunal, a la orden de la justicia, y comencemos a transitar para recuperar la tranquilidad de nuestro país. El pueblo no puede esperar. Magistrado, usted cree, ayer conversaba yo con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol una vez escuchada la sentencia, y ella decía, la comunidad, ahora la solicitud es a la comunidad internacional para que reconozca realmente esta sentencia. ¿Usted cree que va a ser reconocida? ¿Tiene fe en que la comunidad internacional, así como desconoció, usted lo acaba de mencionar, a la Asamblea Nacional Constituyente, va a reconocer esta sentencia? Yo estoy seguro que sí. Porque la comunidad internacional está muy clara en lo que está sucediendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. La comunidad internacional ya sabe que en Venezuela no hay un éxodo normal de migrantes venezolanos, sino que hay un desplazamiento forzado de personas. La comunidad internacional sabe que no es que existe una situación humanitaria en Venezuela por una calamidad de la naturaleza. No, existe una crisis institucional, una crisis económica, una crisis de vida. Se ha requebrajado el tejido social en Venezuela, y eso lo sabe la comunidad internacional. El Tribunal Supremo de Justicia ha sido designado legítimamente y democráticamente porque el pueblo de Venezuela en una consulta popular, así se lo pidió a los diputados. Los diputados, asumiendo el deber de esa consulta popular, designaron a los magistrados. Y nosotros los magistrados nos integramos como tribunal y comenzamos a ejercer las funciones y actividades en beneficio de nuestro pueblo. Ahora, hay algo que quiero hacer una parte, porque cuando escuchaba ayer la lectura de la sentencia y oí lo de los organismos internacionales, por lo menos yo hice una diferencia. Es decir, hay organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, y hay organismos internacionales financieros. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en la lectura de la sentencia se decía, se advierte a estos organismos, por ejemplo, que todo acuerdo que haga la nación firmado por Nicolás Maduro, si mañana se retornara a la democracia, pueden ser desconocidos. Es decir, no tendrían validez. Venezuela asume compromisos económicos con la comunidad internacional. La banca, con otros países, a través de tratados, de convenios internacionales o de relaciones comerciales propias de los Estados y de las naciones. En principio, todos aquellos convenios y acuerdos que haya celebrado la República van a ser respetados. Por supuesto, habrá que revisar si se cumplieron los requerimientos de revisión de la Asamblea Nacional, aquellos que requieren la autorización de la Asamblea Nacional o cualquier otro organismo, tanto nacional como internacional. Ahora, desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional venezolana autoriza el juicio del señor Nicolás Maduro Moro, se presentan dos efectos jurídicos que tienen un contenido político y tienen un contenido político-jurídico, para ser más preciso. El primero es que queda suspendido e inhabilitado del cargo. Si hubiese sido un demócrata, se separa del cargo y se enfrenta a la justicia. Por supuesto, al continuar él asumiendo ese cargo, lo está asumiendo ilegalmente. Por eso es que nosotros, en su oportunidad, desde el mismo momento en que fue autorizado el juicio por parte de la Asamblea Nacional, declaramos el vacío institucional del Poder Ejecutivo. Y ayer, con la sentencia de condena, ratificamos el vacío institucional del Poder Ejecutivo. Cuando me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Nicolás Maduro Moro, que está ejerciendo ilegalmente la presidencia, y a todo el gabinete ministerial, vicepresidentes, y el gabinete ministerial que fue designado por una persona que está ejerciendo ilegalmente el cargo. Por lo tanto, todo compromiso, y aquí respondo tu pregunta, todo compromiso que se suscriba con esta persona que ejerce ilegalmente la presidencia, no tiene ningún valor jurídico. Por lo tanto, todos los organismos internacionales financieros deben tomar eso en cuenta. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Dos preguntas me quedan. Conversamos con Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. ¿Qué tendría que hacer ahora la Asamblea Nacional, posterior a la sentencia que ustedes emitieron el día de ayer, y que me imagino habrán oficiado a la Asamblea Nacional? Sí. Todavía no hemos oficiado a la Asamblea, porque después, ayer nosotros dictamos el dispositivo, y ahora tenemos 10 días para emitir el documento de la sentencia en extenso. Y, igualmente, en el día de hoy se va a producir la notificación del dispositivo del fallo, que ya es un hecho comunicacional, pero igual lo vamos a cumplir con las formalidades correspondientes. Y una vez que se dicte la sentencia en extenso, se va a producir no solo a la Asamblea Nacional, sino también a la comunidad internacional. En el caso de la Asamblea Nacional, que es nuestro primer poder en Venezuela legítimo, ellos tendrán que hacer el análisis correspondiente y tendrán que tomar la decisión política que corresponda en consecuencia. En relación a las instituciones, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, a las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, nosotros también lo vamos a elevar y ellos tomarán la decisión que corresponda, porque tienen que hacer el análisis correspondiente. También vamos a notificar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, incluso vamos a notificar a Rusia, vamos a notificar a Turquía y vamos a notificar a China, para que ellos sepan que todos esos acuerdos comerciales que han venido celebrando desde el momento en que se declaró la ilegalidad del señor Nicolás Maduro como presidente, están cuestionados jurídicamente por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y una última pregunta, ¿es un juicio histórico? Sí, es histórico, es inédito, por varias circunstancias. Primero, porque Venezuela se ha roto el hilo constitucional. Vemos como dentro del control del poder político, que es una estrategia del régimen, mantenerse en el control del poder político, desde el mismo momento en que el pueblo de Venezuela, a través de la vía del voto, nombra mayoritariamente a una representación importante de diputados, siendo, repito, el poder legislativo, como el primer poder en Venezuela, dentro de las facultades que están en la Constitución, comenzaron a generar actos para anular el voto de los venezolanos, incluso crearon una asamblea en frente, se la pusieron en frente, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos como la fiscal tuvo que salir en el exilio y crearon un fiscal espurio. Veo como los magistrados tuvieron que salir en el exilio y crearon unos magistrados espurios. Esto es histórico porque, rompiendo las fronteras de Venezuela, que está dentro del marco del derecho internacional público, sesionamos en el Congreso de Bogotá, la Fiscal General de la República, que es la legitimada para presentar la acusación, como en efecto hizo, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano judicial que es el que puede dictar, y la comunidad internacional que se ha involucrado de tal manera, que ha comprendido esta situación de Venezuela, y es histórico porque esta sentencia es la bisagra que puede producir el cambio en Venezuela, que todos los venezolanos aspiramos. Va a depender de nosotros los venezolanos. De nuestra parte, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no nos quedamos con la sentencia. Vamos a entrar a la fase de la ejecución de la sentencia, para que se produzca el cumplimiento, y se logre el cambio que todos los venezolanos aspiramos y deseamos. Quiero agradecer a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Muchísimas gracias, magistrado, por haber estado aquí, por ahondar, explicar, informar el contenido de la sentencia emitida el día de ayer en la ciudad de Bogotá. Gracias a ti, Dania.